Aquellos que generacionalmente lo vivieron recordarán con emoción el Live Aid, uno de los recitales de beneficio más grandes de la historia. Aquellos que no tuvieron, tuvimos la oportunidad de conocer la trastienda de esa película de hace poco, sobre la vida de Freddie Mercury. Para unos y otros, la voz, la calidez en el recuerdo de Gabriela Radice. Gabi, beso grande, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todo el mundo y es así, es un recuerdo imborrable. Este día es el Día Mundial del Rock, tiene que ver con ese recuerdo, con los 35 años de este primer concierto, que en realidad fueron dos conciertos que se llevaron a cabo en dos ciudades, en Philadelphia, en los Estados Unidos y en el Wembley Arena de Londres, en Europa. Estamos hablando de un concierto que partió de la buena voluntad de ese hombre que vemos ahí sosteniendo el micrófono hacia Bono, que es Bob Geldof, quien fuera líder de los Boomtown Rats, protagonista también de la película The Wall, un clásico que veíamos en el Celec Lavalle, en la calle Suipacha. Bueno, ahí nos vemos a Bob Geldof, que arengó, arengó, que dijo, el mundo tiene que escuchar, África está pasando hambre. En el diciembre de 1984 habían grabado esa canción que se convirtió en un emblema y en un himno, Do They Know It's Christmas, sabrán ellos que es Navidad, haciendo que pudiéramos abrir las ventanas y mirar al mundo que estaba sufriendo. Y es así que se empezó a gestar esta idea que convocó a los mejores, a los Led Zeppelin, a Paul McCartney, a Queen, como decías vos, que prácticamente fue el mejor de los shows emblemáticos, o como aprovechó el escenario Queen en ese momento, tenso para la banda, como lo aprovecharon y se pusieron allá arriba. Maravillosa esa escena con Bono, con Paul McCartney, con George Michael también, por supuesto, una de las voces emblemáticas de aquella vieja canción, que cerraba lo que fue ese Live Babe desde el Wembley, el Estadio Wembley del Reino Unido. 1.500 millones de personas vieron esta televisación, que tuvo 16 horas de duración, más de 70 artistas reunidos, solidarios, mirando al mundo, claves que 35 años después se resignifican para todo el mundo. Qué necesidad de un show así, qué necesidad de volver a ver shows, qué necesidad también de que vuelva a reunirse el arte de esa forma. ¡Gracias!